¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas Monse, buenas Super No, Super Bio, Super es otro Super Bio ¿Qué tal? José Manuel, muchas gracias Saludos para ti y para el... en Buenos Aires Aaron dice que sí que se escucha Buenas Alazor, buenas Jonan Iglesia, buenas Kevin, ¿qué tal? Buenas Víctor, excelente audio imagen Pues muchas gracias tío, es que me encanta porque lo puedes ver Bueno, vamos allá, ¿no? Vamos allá porque hay mucho, mucho, mucho ¿Sí? Nos hemos despertado hoy, un domingo Muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo ¿Vale? En fin, vamos Vamos a hablar de esto A ver, ¿por dónde podemos empezar? A ver, que tengo un montón de cosas tío Vale Vamos a empezar No sé Vamos a ver esto Tengo esto aquí Es que han pasado cosas muy raras O sea, han pasado cosas tremendamente raras ¿Sabéis? Mira gente Una cosa rara de narices Rarísima No, no, que yo me he quedado, digo ¿Esto es cierto? Os vais a caer para atrás Bueno, la gente que vea este clip de vídeo Resubido en YouTube Pues no Porque ya lo verá en el propio título, ¿no? Pero vosotros que estáis aquí en directo Lo vais a flipar Lo voy a poner aquí en pantalla Y quiero que comentéis Que respondáis Que opinéis ¿Vale? Ahí va Vamos a hacerlo un poquito más ¿Qué está pasando? O sea ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? No se ha estrenado la primera película de Mulan En Life Action Obviamente que Creo que todos sabéis que se va a estrenar En teoría en pocos meses No se sabe cuándo Por lo que está pasando Ya sabéis, ¿no? O sea Las cenas están Cerrados Yo sigo pensando Que se puede ir a Disney Plus ¿No? Como ya dijo Bob Eger El CEO de Disney, ¿no? Pero Que ya están preparando La segunda parte O sea Disney tiene total confianza En este proyecto Tener a estrellas Como por ejemplo Dory Jane El símbolo de éxito En Asia Esta película Está diseñada La 1 Hablo de la 1 Esta es la 2 La 1 Está diseñada Para reventar La taquilla asiática En serio Destrozarla A base de millones ¿Qué ha pasado? Que bueno Por la situación que estamos viviendo Sanitaria En la crisis mundial Pues Dice bueno Pues Ojo Esto no es falso Esto es real Monse dice Disney Realmente un inesto Un inesto Monse Lo que nos está diciendo Disney Es que tiene plena confianza En el proyecto Y tanto es así Que si no rompen la taquilla Con la primera Por lo que está pasando Lo harán Con la segunda Esto De verdad No entiendo el comentario De Monse Monse tiene que ser Un poco troll Porque esta Esta película Estaba diseñada Para sacar Más de 500 millones En 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 Asia Y los analistas Así lo veían Esta película La 1 Iba a ser La más taquillera De la De la historia Quitando No, no Quitando No Al menos De los últimos 10 años La más taquillera En Asia Estaba Ojo De producción Norteamericana Vale Porque hay Monstruos En Asia Que han sacado Unas taquillas Increíbles Como era Como era Wolf Army 2 Era Como se llamaba Ay Pero Había una película Que había reventado Todos los Una película china Como se Era algo de Lobo 2 Wolf Warrior 2 Wolf Warrior 2 Peliculón increíble Peliculón De verdad Si os gusta Lo que Es lo que Es la Acción Miradla Wolf Warrior 2 De hecho Está Ahí Como se llama El actor Este Tío El que hizo De Crossbone De Crossbone Tío Crossbone Frank Grillo Frank Grillo Wolf Warrior 2 Guerrero Lobo 2 Vale Guerrero Lobo 2 Como ya se ha hablado En alguna que otra Ocasión Esta película En 14 días Hizo 571 millones De dólares Y Disney Disney quiere ese dinero En Asia Hay mucho dinero En el cine En 14 días 571 millones De dólares Pues Mulan La primera De Disney Está diseñada Para Alcanzar esa cifra Al menos En lo que quiere Disney Vale O lo que quería Porque tiene Bueno El actor Man representativo Que conocemos En ese elenco De actores Asiáticos Es El genial Donnie Jem Ithman Bueno Que lo hemos visto En Star Wars Rogue One Haciendo un papel Tremendo también Pues Mulan La primera Tiene cerca De 15 actores Taquilleros Chinos Y un par De tailandeses Y creo que un japonés Actores famosos Son como 15 Es una película Enorme Vale De ojo De esa zona Para nuestros ojos Pues actores Que conozcamos Habrán 3 o 4 Asi famosos Vale Pero no Os equivoquéis Mulan La primera Estaba diseñada Y recalco Para reventar La taquilla Asiática Vale China Singapur Tailandia Reventarla Y también Algo de Japón Y lo llevo diciendo Disney quiere El dinero chino O dinero Asiático Vale Que lo que han pensado Pues Bob Iger Es un maldito genio Bob Iger Es un maldito genio Que habrá pensado Este hombre Este gran empresario Que a mi me encanta Es mi empresario Mediático Favorito Luego está Phil Spencer Vale De Microsoft Que si Bueno chicos Con lo que está pasando Si la primera Tenemos que mandarla A Disney Plus Pues Reventaremos Asia Con la segunda Y ya está Tío Y ya está Tío Quieren Realmente El dinero Asiático Así que ¿Y qué Y qué harán De la segunda Pues supongo Que continuar Con la historia A lo mejor Pues Mulan Es la general Del ejército O es una emperatriz O se hace Emperatriz En la segunda Por alguna cuestión Ya será Historia inventada O sea Inventada me refiero Que no tenga que ver Con el Hecho histórico En el que se basa El cuento de Mulan ¿Vale? Que hicieron la película Animada de Disney Igual Pues Sale Un nuevo Rey Mongol O un nuevo Líder Mongol Que quiere Volver Yo que sé Tío O vienen Ejércitos Japoneses No lo sé ¿Vale? No lo sé Pero Con hacer Es que Mulan Yo creo Que Claro Es que esto Claro Es que estáis Aquí el fallo De esta película O el fallo A nivel Para la gente Que no sepa Del cine Asiático Es el concepto De que ven a Mulan Como una película De Disney Y recuerdan a Mulan Como esa película De acción Animada De Disney Cuando Mulan En Live Action Ha dejado de ser eso No solo porque No esté el Dragón Mushu No, no Es que Está enfocada Como una película Bélica China Que en Asia Se hacen Unas superproducciones Increíbles De batallas Yo creo Que la Bueno La que más me gustó Es Acantilado Rojo Acantilado Rojo Es una película Que es un hecho Histórico ¿Vale? De hecho Mulan Es un hecho Histórico También O basado En una leyenda Basada En un hecho Histórico ¿Vale? Pues Acantilado Rojo Voy a Voy a poner Un par de Un par de fotos En pantalla Es una película Si os gustan Las batallas Al Señor de los Anillos Son una mierda Al lado Acantilado Rojo ¿Vale? Imágenes A poner Batalla Acantilado Rojo A ver Vale Vale Si Yo espero Que estos vídeos Os sirvan También para Conocer Películas O abrir O abrir Vuestra mente Acantilado Rojo Es una Producción De Jong-U La mayor Batalla De todos los Tiempos A nivel Terrestre Si A nivel Terrestre Si A nivel Histórico ¿Vale? Se enfrentaron Cientos de miles De seres humanos O sea No ha habido Una batalla De En tierra Más grande Que lo que pasó En esa batalla Conocida como La batalla Del acantilado rojo ¿Vale? Es una Película Increíble Que por cierto Tiene varios premios A los efectos especiales Es Los mejores efectos Que se han hecho En lo que es China Y curiosamente Muchos De la gente Que Que trabajó En esa producción ¿Vale? Consiguieron trabajo En productoras Norteamericanas Dado Su enorme talento Y obviamente Lo que es Esos 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 Artísticas Está considerada Como la película No americana Con mejores efectos Especiales De la De la historia Es una Verdadera Barbaridad ¿Por qué? Porque además De los miles Y miles De extras Dado el tamaño De esta Batalla Tuvieron que hacer Soldados digitales Y de hecho Tienen un premio Por ser los mejores Soldados digitales Que nunca se han hecho O sea Avatar Si se ven bien Pero estamos hablando Aquí de Miles Cientos de miles De soldados digitales Que en un Televisor 4K Amplían la imagen Y están perfectamente Hechos Y animados El señor de los anillos Si os acordáis Os acordáis Cuando esas Tomas Lejanas Era De lo mejor Que se ha hecho En occidente No voy a decir Que es una mierda Al lado de esto Pero Realmente Dista mucho Dista mucho De la calidad Que han conseguido Esta película Pues Este género De las batallas En China Y en Asia Gusta mucho Y Mulan Es esto Mulan Es una película De batallas De batallas Asiáticas Que si Que además Tiene El concepto De mira Oye pues Metemos al El término Princesa Disney Entre comillas Que puede verse Reflejado Parte de la De gente infantil Pues no se como lo harán Porque Mulan Dice que tiene Escenas bastante fuertes O sea Que tendría que ser Piggy 13 Pero no se Gente Cada uno Se llama Acantilado rojo Redcliffe Vale De que año Es Fit Pues De hace poco De De 2018 No Acantilado rojo 2017 Claro es que Esperaron para tener Lo que la tecnología Para poder Para poder hacerla No lo que pasa Es que salió A ver La película de 2008 Y salió una versión Remasterizada En 2018 Ok Vale O sea Una Versión Como HD De estas Como que mejora Los efectos Vale Pero que esta película Vamos Si queréis ver Batallas De muriendo gente Tenéis Foder Es que Cuanto duraba Esta O sea Es que Esta batalla Creo que la batalla En si dura Unas 4 horas Al final La extendida Cuanto dura Tío O sea Sería Eh 40 La La Lo que la propia batalla Creo que dura Casi 3 horas Vale La 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 Que película Dura 288 minutos Vale Pero la primera Ahora es como De politiqueo Pero a partir de ahí Son casi 3 horas De pura Guerra Es una Salvajada De película Vale De hecho Salió Han salido Varias versiones En occidente Censuradas Y recortadas Por el largometraje Y creo que Hace un par De años Salió una Versión Remasterizada Con mejores Efectos Digitales Y Integra Vale Pero si La buscáis Por internet Tenéis que Buscar Acantilado Rojo 288 Minutos Vale O sea Si os gustan Los efectos Especiales Si os gusta El cine bélico Y ver Como era Los chinos Guerreando Que estaban Muy locos Esta película Es la obra Magna Vale Y Mulan Quiere recrear Un poquito Este ambiente Y por eso Tiene tantísimas Estrellas Asiáticas En Mulan Está Tony Jane Tony Leung Creo que También está O sea Hay un montón De gente En fin Es una barbaridad Ya digo Hay veces Que me jode No poder Poner escenas Por el Copyright Pero a veces Hay algún GIF Porque es tremendo Hay unas cargas De caballería Con esos Caballos blindados Que son alucinantes Tío Estoy viendo GIF Y no sé Muy bien ¿Dónde está Lo de las cargas De caballería Tío No sale No sale No sale No sale y no son muy allá, ¿vale? Esto, verdad, no... Que son... O sea, de hecho, si os fijáis, esta escena es un poco al estilo desembarco de Normandía, ¿no? Llega uno de los ejércitos vía de barcos y en vez de tener ametralladoras tiraban flechas para que no desembarcasen los soldados, ¿vale? Pero esta escena... Bueno, es que no hay... ¿Esto qué es? No, pero esto no es... Esto es el... Era el combate de lanza de... Fien Long, ¿era? ¿Fien Long? No me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero no, pero no se ven... Es que hay una... Hay una carga de... de caballería que eran como... No sé si eran 40.000 caballos. Una cosa muy loca. Porque eran números... Es que son números chinos, ¿vale? Pero qué mal, tío. Como... Es que... La gente que hace GIF... Hace GIF casi de cosas... Como tontas, ¿no? Dicen... Y esta escena aquí me impresionó tanto porque no he hecho GIF. Y dirán... Coño, pues hazlo tú. Haz tú el GIF. Mira, este ni siquiera carga. Y esto no es un GIF. Esto es una imagen, tío. Nada, no hay GIF... Buenos de... Ahora mismo lo encuentro, tío. ¿Para qué hacen un GIF de esto? Bueno, esto es un poquito de los efectos especiales... Pero aquí no se ve nada, tío. En fin, lo siento mucho. No... No hay GIF espectaculares de esta película. Bueno, pues si te gusta lo que son las batallas y el cine... Asiático, esto... Esto, ya os digo. A día de hoy... No hay ninguna película que lo haya... Superado. Ese es el increíble Tony Long... Dándolo todo. Y la verdad es que aquí en esta película también... Donnie Yen... Se demuestra que es... Que es el amo, tío. Pero en fin. Pues bueno, pues... Vamos a otra cosita, ¿vale? Digo porque Mulan 2, ya os digo... Yo creo que simplemente es eso. Que como están viendo... Que quizás con la primera... No lo consigan... Pues lo que está pasando... Ya reventarán la taquilla con la 2, ¿vale? En fin... Vamos con otra cosita... ¡Suscríbete al canal! ¡Descrabajo! ¡Suscríbete al canal!